Ají, ají picante que buena esta la charanga que magoria por el campo que esta es la única charanga que en verdad toca pachanga Ají, ají picante tiene mi descarga Ají, ají picante tiene mi descarga ¡Fuega, fuega! ¡Fuega! La flauta, la flauta, la flauta, solo, la flauta, yo tengo una mujer es solo. La flauta, la flauta, la flauta, la flauta, la flauta. La flauta, 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 la flauta Chombo, chombo, chombo 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 Chombo, chombo